Como siempre la prevención es una de las medidas más efectivas que se utilizan para evitar el contagio de cualquier enfermedad y es que se está implementando en la jurisdicción sanitaria número 7 de la región de Tierra Caliente para retener la llegada de la influencia estacional a la región. Así lo informó el jefe del séptimo distrito sanitario, Dr. César Alejandro Ibañez, tras detallar que durante el periodo de octubre de 2013 a enero de 2014, es el tiempo invernal ha llegado a 34.000 vacunas contra la influencia estacional, de las cuales en el mismo periodo se han aplicado 25.466, es decir, el 75% aún con los conflictos sociales que se han vivido en las localidades. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 7 resaltó que por estar en la etapa invernal, las infecciones respiratorias agudas son muy comunes, esto puede generar alarma en la población ante el cuadro gripal, sin embargo en estos casos primero se realiza un diagnóstico seguido de un tratamiento y si este funciona ante los primeros signos de sospecha, se toman las primeras muestras para ser analizadas para ver si se trata de influencia estacionaria. En ese sentido detalló que la primera semana de este mes se han enviado 530 consultas, que comparado con las 525 que se enviaron en el mismo periodo en 2013, se concluye que están dentro de una situación normal. De esta forma, precisó que la vacuna no puede aplicarse de manera masiva a la población, ya que solo algunos sectores son los susceptibles a la enfermedad, por lo que en este séptimo distrito la dotación de biológicos se hacen en función a las estadísticas de población. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Kahn.